Los responsables de los países receptores fueron el Obispado de Cajamarca, en colaboración con la Asociación Ullas en Perú, y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa del Caribe, junto con el Centro de Justicia y los Derechos Humanos de la Costa Atlántica en Nicaragua. Gracias al apoyo, a la voluntad, a la campaña que han realizado en España nuestros amigos de Murcia, de la comunidad autónoma, hemos logrado conseguir algunos libros para Chumivilcas y muchos libros para todo el Perú. En ese sentido, en estos días, ya anoche, sábado 19, ha llegado a Santo Tomás la cantidad de 80 cajas, aproximadamente unos 4.000 a 5.000 libros, en toneladas estamos hablando de más de 2.000 kilos. Desde principios de año, los coordinadores de aquellas instituciones religiosas, educativas y sociales se pusieron en contacto con las escuelas y gobiernos locales de las poblaciones más dispersas, inaccesibles y a la vez más pobres de ambos países, ofreciéndoles el material que iba a llegar desde la región de Murcia. Por su parte, ellos se comprometían a habilitar espacio y estantes para garantizar el uso y mantenimiento adecuado de los libros y evitar que acabaran dentro de las cajas en algún almacén. De los libros en los contenedores, hacia adentro. Nos quedamos hasta las 4 de la mañana, bajando los libros, ordenándolos, pero hay un momento en que ya el cansancio nos venció, entonces los pusimos a los costados. Gran parte de esos libros ya han salido. Han salido para Cajamarca, han salido para Andahuaylillas, han salido para Chumbivilcas. Las cajas iniciales, cuando se terminó de vaciar, hasta aquí llegaba. Y toda esta parte de aquí también, hasta ahí. De hecho, ahí quedan ya algunas cajas. Claro, esas cajas son para el comedor Jordán Oliva de Puno. Se creó así una eficaz red de envío y recepción de material que partía de las ciudades a las comarcas y de allí a las pequeñas poblaciones que habían solicitado libros para su escuela previa evaluación de las necesidades, atendiendo al número y edades de los alumnos, las disciplinas impartidas, etc. En Nicaragua se contó con la ayuda improvisada del ejército. Las lluvias torrenciales propias del otoño en el país convirtieron el transporte en una aventura tropical. En Nicaragua no existen autovías ni autopistas, excepto la Panamericana, y la mayoría de las carreteras de acceso a nuestro destino eran carreteras secundarias de tierra o empedradas que no han conocido nunca el asfalto o los adoquines. Con nuestros libros a cuestas recorrimos 580 kilómetros de Managua a Puerto Cabezas, como de Murcia a Huelva, en 50 horas. Una carrera de fondo que poco a poco iba llegando a su meta, los niños. En Perú y Nicaragua el 25% de la población vive con menos de un euro al día. Dependen casi exclusivamente de los recursos naturales para su subsistencia, y cada vez la degradación ambiental es más acuciante. Las familias que viven en los pueblos chiquitos, que yo creo que ellos por sembrar unas cuantas parcelas, no les alcanza ni para comprarles los zapatos a los niños. Con costo ellos comen, y lo que comen son de la pesca, de los ríos ahí cerca y de las plantas. Perú tiene la octava capa forestal de mayor superficie del planeta, y al igual que Nicaragua, es de los de mayor diversidad biológica, contando con abundantes recursos hídricos y mineros. Pero la distribución geográfica de la población en ambos países, excesivamente dispersa, y la deficiente red de infraestructuras, no facilitan el acceso al agua potable ni a los saneamientos, que aseguren unos mínimos de calidad de vida. En esta zona es de pobreza, extrema pobreza. O sea, no les faltan recursos económicos, más que todo en la zona rural, o sea, en el campo. En la población como quiera, los papás salen, trabajan, pero en el campo solo viven de la agricultura y la ganadería, entonces son de bajos recursos económicos. La sobreexplotación del suelo y la deforestación para convertir las selvas en tierras agrícolas, la explotación forestal ilegal, la alta contaminación de las zonas urbanas al utilizar viejos automóviles y combustibles de baja calidad, son algunas de las causas que agravan la situación social de los más desfavorecidos. En este sentido, el proyecto libro también contribuye con la reutilización de papel a ralentizar la degradación de un medio ambiente que no es patrimonio de ningún Estado, pero que afecta por igual a españoles, peruanos, nicaragüenses y al resto de habitantes del planeta. En mi comunidad, cuando yo empecé a estudiar, los colegios, los galerones eran de madera, como 7, 6 años después se construyeron de concreto. Pero el problema, y siempre hasta la vez hay ese problema, que hay aulas, pero no hay libros.